Es una investigación bastante profunda, tanto de archivo como de personajes, y creo que es algo que distingue esta dococería. Fui acusada en el año de 1989 de inhumación, exhumación de cadáveres. Es una interna, es de las especiales, de las que no te dan tanto acceso las autoridades a ella.